En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. Locutor su amigo, José Antonio Cabrera Madrid. ¡Gracias! 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 Música 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 No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. Música 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 sin final 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 Música... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le estoy soñando que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo De esa chica yo estoy enamorado La 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 Chao, perdóname cariño, si yo te escribo hoy, la carta del adiós, es porque te dejaré, y no sé cómo hacer, para decírtelo. Tú dijiste nada habrá, que nos puede separar, más todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz, que el fuerte viento de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima, tal vez te vuelva a ver, y pueda el amor renacer. Más de un mes ha hecho ya, y no puedo alejar, esta melancolía. No me puedo conformar, no dejo de pensar, en ti de noche y día. Tú dijiste nada habrá, que nos puede separar, más todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz, que el fuerte viento de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Perdón, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima, tal vez te vuelva a ver, y pueda el amor renacer. Perdón, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sere o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo Y no sé si tendrás quien te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Si no quieres ser mi amor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Hazte un lado en mi camino Sigue andando Tu destino No me busques por favor Sigue andando Tu destino Tu destino No me busques por favor Si ya tienes Un amor Por favor Que pretendes de mi vida Quiero que decidas Hoy Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Y ante Dios Que te decidas Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Solo tú En tu conciencia encontrarás la solución Quizás él pueda lo que nunca pude yo Si solamente te entregué mi corazón Y esta canción Y si Dios quiere que seas yo El elegido de los dos No tengas miedo en darme todo tu calor Dame tu vida Dame tu amor Si ya tienes un amor Por favor Por favor Por favor Que pretendes de mi vida Quiero que decidas Hoy Te lo yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Si no quieres ser Mi amor Por favor No me mires de ese modo Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdonas Esa niña Si no Esa no soy yo Yo no soy esa Que tú te creías La paloma blanca Que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo Esa niña Si no Esa no soy yo No podrás Presumir jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor De los demás Si en verdad me quiero Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra la playa Para esa niña Si no Esa no soy yo Pero si buscas Esa niña Si no Esa niña Esa niña Si no Esa no soy yo Esa niña Si no Esa no soy yo Esa niña Esa niña Si no Esa niña Esa niña Si no Esa niña Esa no soy yo Esa niña Sin final Si usted no dispone Otra cosa Recuerde que tenemos una cita aquí A la misma hora Y en el mismo lugar Hasta entonces Esa niña Esa niña Esa niña Esa niña Esa niña